¿Puedes circular en la banqueta? Yo ya lo he invitado a que quite su... No, 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 no. Si estoy caminando con la bicicleta en la mano, yo puedo... No, señor, no, señor. Yo invito a todos los señores que transitan acá a que muevan sus vehículos. A usted lo invito todos los días. Le he dejado babelitos y me manda la goma. No, no, estoy pendejo, señor. Chelo, búscate una vida, no mames. Tengo una vida, señor. Tengo una vida, tengo trabajo. Tengo un negocio, señor. ¿Qué trabajas? Tengo un de abajo también. Tengo un negocio propio. Sí, aguanto. ¿Qué trabajas? A través de internet tengo un negocio, señor. ¿Qué negocios? Es un negocio. ¿Qué negocios? Son datos personales míos, señor. Yo le he invitado a que pase su vehículo, nada más. Es lo único que quiero. No, a ti te vale madre. ¿En serio? A ti te vale madre. ¿De verdad? En serio, te vale madre. ¿Pasa a circular ahí? Yo soy peatón. ¿Cuando camino? Soy peatón. ¿No pasas ahí? ¿Cuando camino, sí paso ahí? ¿Sí pasas? Sí, pero la gente tiene que pasar por ahí. La gente, cabrón. La gente tiene que estar ahí abajo porque ahí hay un letrero de no estacionarse. ¿Y eso qué cabrón? ¿A ti qué? ¿Ya fuiste a quitarlo medio enfrente y todo eso? Ya, he ido con los oficiales y me han echado la mano siempre. Pues así el vecino de Don Altsin, ya pusimos la denuncia. Ojalá que nos puedan apoyar para después. Y pues ya, queda de manos de la policía. Nosotros ya pasamos el reporte. Muchas gracias por ver los videos. Y denle like a la página, denle a la página de Facebook también. Para que nos puedan ayudar para después. Eso es de todos los días entre nosotros. Eso es de todos los días en lo que se vive en Jococotlán. ¿Qué te voy a agredir? Primero te voy a romper tu madre y después vas a decir que te agredo. No te voy a agredir lo que... Está bien, gracias. Pues ya vieron, me quieren partir la madre. Esto es de todos los días. No nos vamos a espantar por gente que no razona. Gente que no cree en los derechos. Ben Valde nos dejó Juárez su legado de respeto al derecho fino. Pero bueno, como quiera, pues ya los vehículos van a ser retirados. No nada más es uno. Mire, como nos damos de cuenta son dos. Entonces, esto es del diario nada más. Los oficiales muy bien que nos prestaron el servicio. Muy bien a los oficiales. Se les agradece. Y ojalá que esto siga haciendo. Por favor, vecinos, apóyennos. No se dejen intimidar por nadie. Que nuestros derechos prevalezcan. Y este, pues bueno, ya lo comenté un poquito del trabajo. Este, pues ya vamos a seguirle dando a la bicicleta a ver que sucede que transforme a los días. Nos vemos. Es vía pública, yo puedo circular donde yo quiera. Lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar. Lo estoy grabando. Lo voy a denunciar. Ya tengo sus placas. Como ven al... Al gandalla mayor de Jojo. Me vino siguiendo hasta acá. Hala, eh. Se se aguantó una... Una buena corretiza. Estoy en... Estoy en... En la gasolina de mi ranchito. Voy a caer las cámaras porque me quieren atropellar. Voy a hacer las cámaras. Aquí hay cámaras. Ahí hay cámaras de seguridad. Por si me golpean. Oficial. Me quiere golpear ese señor. Me quiere golpear porque lo denuncie que estaba estacionado en la banqueta. Me siguió desde Jojocotlán. El centro. Hasta acá. Tengo el video donde me aventó una piedra y me... Me molestó. Qué bueno que lo encontré porque si no... Me va a golpear y luego donde dejó la bici. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos modos le voy a pasar su denuncia ya. Ya tengo el video de todos modos allá. De donde me amenazó. Ajá. Y ahorita pues me vino siguiendo. Sí, sí, está bien. Voy a subir los videos a las redes y... Porque en el caso saben que me golpean pues ya saben quién fue. Gracias oficial. ¿Tienes grabadas las placas? Sí, tengo grabadas las placas. Tengo grabadas todas las informaciones, señor. Bueno, lo más que puedo tener. Sí. Gracias oficial, eh. No te preocupes. Ya nada más déjate que se... Que se vaya, ¿no? Vaya. Voy a esperar, va. ¿Vos lo vengo? No, yo vivo para Rosala. Ok. Si no está como un camión. Gracias oficial. Pues como ven que... Aquí el señor nos siguió. Afortunadamente acá hay un oficial de vialidad de... Policía Auxiliar. En la gasolinera. Ya ven, vamos a poner la denuncia ahorita en la denuncia. Ojalá que este... Que este... Que nos puedan recibir. Voy a intentar hacer poner la denuncia. Y a ver, este, ¿qué pasa? Voy a cruzarme la carretera. Para poner mi denuncia. Por favor. Gracias. Gracias.